están en hospitales privados donde están siendo evaluados para determinar la pertinencia o trasladarlos a los hospitales de San Pedro Sula, Atlántida o Tegucigalpa o seguirlos manejando en el centro donde están en este momento. Es lamentable, es de verdad una tragedia para todos, el incendio del hospital, era un accidente desafortunadamente que ha agravado por chimbos de gas, está muy cerca de la cocina, pues el incendio ha tomado unas proporciones impensables. Es una tragedia, nosotros vamos a garantizar a la población de Roatán que vamos a apoyarles y vamos a encontrar la forma de mantener operando un hospital externo al que se ha quemado mientras avanzamos en el proceso de construcción del nuevo hospital de Roatán que está ya en marcha y que esperamos acelerar un poco más ese proceso dada la situación desafortunada que hemos vivido esta noche. Y decirle a la población que estamos con ellos, que lo lamentamos muchísimo, pero que no están solos, que vamos a resolverlo y vamos a garantizarles los servicios médicos que hasta ahora han tenido en el hospital que ha sido consumido por las llamadas. ¿Nos confirma entonces, doctora, que el incendio sí inició en el hospital, en la cocina, que los chimbos de gas explotaron? No, inició en el área. No, es un cortocircuito que inició en el área de pediatría. Lo que sucede es que está cerca de la cocina, como siempre, están las reservas de gas. El fuego llegó hasta ahí y eso hizo que se propagara más. Afortunadamente, todos los pacientes y los familiares fueron evacuados en tiempo antes de que se llegara a este estado en el que está ahora mismo el incendio. Y que todas las fuerzas del orden público, bomberos, policía, COPECO, están ahora mismo en ese proceso, pero también estamos acercando más ayuda hacia la isla para resolver el tema de los pacientes, aquellos que tengan que ser trasladados, que están siendo evaluados ahora mismo para determinar la pertinencia. Si no, los dejaremos en los centros privados donde se encuentran. Y por supuesto, asumiremos el posto de estas atenciones sin ningún problema. Naval, Fuerza Aérea, Fuerzas Armadas, COPECO, policía, bomberos, sí, bomberos, todos están apoyando. 911 está controlando en tiempo real y comunicando directamente con bomberos y COPECO para ir monitoreando el tipo de ayuda que tenemos que ir acercando una vez se haya controlado las llamas. Se quemó en su totalidad el centro hospitalario y hay temor de que se pase entonces a casas alledañas. No, ahora mismo si usted observa, toda la periferia está controlada. Está desde dentro, en las llamas, que es lo que los bomberos intentan controlar. Pedimos a las personas prudencia, que no se acerquen mucho. Pero lo que es COPECO y bomberos están haciendo el trabajo, igual que la policía, toda la protección perimetral para evitar que el daño se extienda y tengamos que lamentar alguna pérdida, que de momento eso se ha rescatado. No hemos tenido pérdidas humanas, lo cual es lo más importante en este momento. Doctora, esta es una señal y esto obviamente declara el Departamento de Islas de la Bahía, y sobre todo a Roatán, en alerta roja, en emergencia, significa que la construcción del hospital tiene que avanzar aceleradamente, porque Roatán se queda sin hospital. Así es, así es, lo tiene ahora mismo hospital, pero en tanto va el proceso de construcción, nosotros vamos a resolver todo lo que es la estructura física para asegurar que los pacientes tengan áreas de atención adecuadas. Le puedo asegurar que eso lo vamos a resolver y lo vamos a resolver en un corto tiempo y ustedes serán testigos de ello. No, no, no tenemos que, sé que es una gran preocupación, pero tenemos diferentes formas de resolverlo temporalmente. Recuerde que tenemos los hospitales móviles dispersos por todo el país. Podemos hacer un esfuerzo y acercarlos todos a Roatán, que son hospitales que para atención médica normal podemos adecuarlos y garantizar que operen adecuadamente. También están los hospitales móviles. En Ceiba, también, bueno, tenemos en Ceiba, tenemos en Santa Rosa, tenemos en San Pedro, en Tegucigalpa, están por todos lados. Usted sabe que los distribuyeron por todos lados, pero también están toda la modalidad de hospitales móviles que manejan el ejército, que también podemos instalarlo en tanto resolvemos. El pueblo de Roatán debe de tener la certeza que vamos a resolver el problema de atención. Esa es la siguiente preocupación que tendrán, porque ahora mismo es que no hayan pérdidas humanas. Luego, cuando ya se sabe que eso no ha ocurrido, ya viene la siguiente preocupación. ¿Y ahora dónde iremos? Esa es nuestra responsabilidad y eso nosotros lo vamos a asumir con toda la responsabilidad. Mañana mismo iniciamos ya todo el proceso, una vez determinado cómo quedó la estructura, los predios, cómo lo vamos a resolver. De momento, esa es la información que podemos trasladar a la población. Estamos con ellos, sabemos cómo lo vamos a resolver, vamos a volcarnos en ellos. Todo, todo el gobierno, no solo la Secretaría de Salud, ¿verdad?